como no la vas a alcanzar vos pero te gusta la blanca así ahorita sí claro claro si ya terminaron de servir si tu estación es tú como estamos aquí ya los invitados ya comieron el otro año voy a poner queso derretido y hoy no dice el que había que iba a hacer nada solo el chile picado pues no lo hice que le echaste la vez pasada me faltó no es que me faltó el chilito el cortito los chile tocadito no le dije pero si está llamada no pero quería hacer y el queso derretido vaya con el dueño y no te olvidas para que se haya acabado el tepollo y el de pello era cerveza está bien picosito para johanna está especial hasta la de la vez y fue la carne es que así ¿Así? Por ejemplo, pasado Julio, pasado Julio y luego Julio, no va a previsar, sí, quiero poder ir, tome Julio, le voy a dar esta pechuga porque usted lo cuida, le digo, sí. ¿A Julio Peña? No, a Julio, a Julio. Ah, Julito. A Julio, a papá Julio. Ah, a papá Julio, a su suegro. No, así está bien, gracias, regáleme. ¿Me gustó que yo no comió? 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 ¿Quién 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 no comió? ¿Quién? ¿O tranquilo? Si quieres mejor aquí, hay, muchacho. No hay nada. Ya, fue todo duro. ¿No hay nada? ¿Traes huesos? Sí, quiero un hueso. Las pupusas cablistas. Pupusas así, quizás no vaya a libanar una. el recaudo de esto no lo sirvieron era de esto y no sirvieron pero hay para ser todavía de ese miedo no hay tiene que estar y porque el papá en la mesa está bastante que venía por ahí no va a probar no pero no está mal pero como ni siquiera se les antojaba a probar solo de verla que terminaban bien presentable el pollo está bueno la pupusa estaba todavía lo primero no mal ya nada me quedo con la pupusa la americana ahorita no estamos aquí todos llegamos en esta fiesta bonita no no yo 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 no yo yo no yo carne así miraba nadie sirvió tu recaudo mira y no quería la gente cuya hija llevaba un platón los pavos pues que se fueron sin rapidito pero lleva a ver fíjense que lo que estaba diciendo que de una de tanta gente estaba diciendo yo porque sabe que le habíamos regado si hubiéramos ido al maguey otra vez y ahí si le habíamos regado pero a ver dónde habló tanta gente todo el día hay que darle con todo según yo va ya te jodiste ya te jodiste te jodiste ahora sí según yo el arroz tiene va a sobrar y montonazo porque mire y eran cinco libras de arroz cinco libras de camarón 10 libras de pollo 10 libras de carne imagina son como 25 libras no está mal y la verdura por todo queda con mínimo unas 30 libras de arroz y todo se fue todo todo pasó pero hay para hacer todavía hay más hay más hay de todo el miedo el miedo el miedo también ale pasa y mary pásale esa olla con jugo a la gladis para los panes por fa esa lo bueno es que todavía así todavía hay va a pues si salimos bien el bienes y juguito como le fue con la venta de panes y que tenía gran fila la chiquín yo lo arroz y todo el suyo agarrado está rico va yo también puedo arroz y yo es una pupusa de la americana me gustaba me gustó tu pupusa pero también que no nunca pensé y sabe por qué te puedo decir que me gustó tu pupusa porque me consta que vos le hiciste sola no creo que te ayudaba ni la gladis y la marina de este polado lo probaron ya lo provee de la salca está rico pero le sobró un montón porque la gente porque no sabía y yo ganó pero pero hasta así lo que te gusta vos pene mexicana un poquito a poquito si bien que al final al final no cocinamos tan mal y está buena tu pasta bicha está buena tu pasta fíjate maté ya con la pechuga de pollo basta a ver cómo dijo que llamaba aquella repollito le hemos puesto nosotros repollito y hablando de repollo no vino el pollo si yo andaba ahí a la nuna si vía pues no lo vi ah y andando dándole con todo no antes que no le deje quizá o ya va a ir a cerrar ahí arriba a ver chicle ah está bueno gracias ah y nuestra gente por el que está bien gorda o que si come no perdonen nada y falta todavía el poste para andar cargando bueno se está alimentando para que no estén las aguas chiquitín ahí no no gracias yo también va a vender todos los panes y el cabalito valido para que si van a tratar mal bueno para venir a la fila jajaja la pasta tuya de que naviando el pene tuyo naviano no lo ha probado un poco